Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por estos lados y para todas mis bellezas que me veis todas las semanas, que me apoyáis, que me comentáis y que todo, muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo mis primeras compritas de rebaja. Así que si no te quieres perder todo lo que he comprado, primeras cositas, quédate ahí donde está y como se dice, dentro vídeo. Chicas, deciros que tengo cositas de belleza de primor y pues de ropita cositas de H&M, así que os voy a enseñar las dos, pues son las cositas así, para que no se me acumulen mucho, como estas son las primeras cosas que he comprado en las rebajas, pues si luego voy a la segunda, a las terceras, que las rebajas sabéis que duran dos meses largos, pues lo voy enseñando así y si algo os gusta que lo podáis encontrar todavía en tienda y que no, pues ya no tiene sentido que haga el vídeo cuando ya han pasado dos meses y ya quedan cuatro trapos tirados por el suelo. Así que por eso os los traigo ya. Tengo muchísimas cosas de primor. ¿Qué os enseño? ¿Primero la ropita y luego todo lo de belleza y maquillaje? Yo creo que sí. Yo creo que sí, venga. Pues me entré a la tienda de H&M, es la única tienda que entré, si llego a entrar a tres o cuatro más pues hubiese traído muchísimas más bolsas, pero es que me mandan mucha ropa de las colaboraciones, tengo muchas cositas, tampoco tenía tanto tiempo justo ese día que fui, así que yo voy muy así para la rebaja, pues me he querido conciencia, como sabéis estamos ya buscando casa nueva, no podemos gastar mucho dinerito y me mandan muchísimas cosas, que por cierto el cardigan este que llevo pues es de Shein, me mandan cositas, así que tampoco tengo la necesidad de comprar excesivamente ropa, pero hay cosas que siempre, siempre, siempre compro y las que me seguís lo sabéis y siempre repito en las rebajas y por ejemplo una de ellas es los sujetadores, la ropa interior y en H&M me encantan los sujetadores que tienen allí y los precios que son buenísimos. Uno de los que me cogí fue este de aquí, hace como en rosa bebé, hace como este dibujito por todo el sujetador y yo tengo la talla 95D y lo mejor es que de 9.99, aunque aquí ponga 7.99, me costó igual que estos, que estos me costaron 3.99, así que me costó 3.99, está genial, de 10 euros pues 3.99, recoge súper bien el pecho y me duran un montón. Yo siempre los repongo en las rebajas de verano y en las rebajas de invierno, así que en esta ocasión me he cogido este en rosita, deciros que de mi talla no había mucha variedad, me cogí este en un tono más, pues rosa más empolvadito y me cogí otro exactamente igual, porque tenía que reponer bastante, iré más adelante a ver si han vuelto a meter otros colores, otras cositas, pero este modelo en concreto queda súper bien, costaba 3.99 y como no había más colores, más variedad de colores, pues me traje estos tres. Repetí en este color y este rosita. Así que me viene genial y es que por lo que te vale uno es que te has comprado tres, así que es algo que recomiendo muchísimo que le echéis un vistacillo en las rebajas porque te ahorras bastante y pues eso, que está muy bien reponer esas cositas pues dos veces al año. Yo las repongo cada seis meses en verano y en invierno. Luego me cogí en la zona de ropa, había muchísimas cosas, pero como ya os digo, pues tengo bastantes jerseys, me mandan cositas, entonces chaquetitas, tampoco estamos en la casa, en nuestra casa, no tenemos un armario grande, en fin, no me quería cargar de ropa ni quiero comprar mucha historia porque más adelante tendré que comprar por necesidad, porque cuando se me está la calorcilla que yo ya espero que nos vayamos, nos hayamos ido, pero si no, porque esto va para largo, me veo estando aquí en verano, no me traje nada de ropa de verano, o sea, me vine con cuatro trapillos porque yo pensaba que en un mes, dos meses, tres meses máximo iba a estar ya mudada y en mi casa y con mi armario todo colocar mi ropa y no es así, ya llevamos pues septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya llevamos cuatro meses largos y lo que va de enero, cuatro meses largos y seguimos aquí y esto va para largo, así que paciencia Elena, paciencia y eso, tampoco me puedo cargar de ropa porque vivimos en un mini piso y tenemos un mini armario, pero pues cuando me haga falta porque entre la calor y me haga falta ropa de verano, pues a lo mejor las terceras rebajas miro cosillas de esas porque no me traje nada de verano. Pero en esta ocasión me fui a la zona de deporte porque quiero ponerme a tope, a tope y empezar a hacer dieta y apuntarme al gimnasio, salir a correr o ya veré a ver la fuerza de voluntad que tengo si no, pues me obligaré a pagar y así la fuerza de voluntad será mayor y no sé cómo hacerlo, pero de aquí a junio, en seis mesesitos, quiero bajarle como seis o siete kilos quiero bajar y poco más, ya os contaré mis planes y mis proyectos y por qué quiero bajar de peso algunas diréis que, porque muchas me decís que estoy muy bien pero es que en mi altura seis o siete kilos lo subo y nadie se da cuenta, me doy cuenta yo en la ropa y bajo seis o siete kilos y tampoco os dais cuenta vosotras ni se da cuenta nadie nada más que lo noto yo en la ropa, porque al ser tan alta pues como que lo reparto muy repartido y no se aprecia, ¿vale? que aunque parezcan muchos kilos pues no, yo estoy acostumbrada a subir y bajar pues eso, en esa gama de seis o siete kilos llevo cuatro días pues eso, desde que acabaron las navidades comiendo sanito no he salido todavía a hacer deporte ni he salido a andar y ya he bajado dos kilos así que, que suelo yo moverme en ese tramo de kilos me cogí estas mallitas, que me enrollo un montón y ya llevo seis minutos, madre del señor pues eso, me compré estas mallitas que lleva esta banda de aquí bueno, son la talla S, no sé si ahí se aprecia lleva como un triangulito en la parte del trasero y por adelante esta banda ¿esta banda qué hace? pues que es bastante reforzada de licra te recoge muy bien la cintura por si te quieres poner los top estos cortitos y que se te vea tu trozo de barriguita pues recoge muy bien y horma muy bien como ya os he dicho, en la talla S de 25 euros que valían se quedaron en 12 y lo que más me gusta, aparte de que la licra es buenísima es que la parte del pie lo lleva por delante así rectito y por atrás lleva esto así, que es para que esto vaya en la planta del pie y lleva esos puntitos de goma para que no se salgan y resbale y pues son como las mallas estas antiguas que salían las chicas haciendo aeróbito eso, en la época antigua y bueno, en la época antigua como si fuera esta en la prehistoria, ¿vale? Elena, muy bien en la prehistoria pues eso, muchas me entendéis cuando salían con la bandita, los colores neones y todas esas cosas pues que pillas así el pie y dejas por aquí el talón y que no se te escapan que cuando corres, haces deporte, haces ejercicio y tal pues que no se te escapan, no se te sube el leg así que está genial y de precio me pareció súper, súper, súper genial y me cogí para combinarle en la zona lo mismo de training o training o como se diga para la zona de correr esta es una camiseta me cogí la talla más grande porque me encanta que me queden súper anchas valía 10 euros y se me quedó a 3,90 y esta camiseta de aquí en rosa bebé debajo, evidentemente, pues llevas tu sujetador deportivo porque esta abertura de sisa, pues se te ve todo el sujetador y pues la combinación de este es como rosita, tirando a lila, moradito, así y el pantalón negro me parece súper bonita y eso es lo que me traje de H&M que me parece que está genial la rebaja me gasté, os lo voy a decir ahora mismo me traje todo eso, los sujetadores y el conjunto de deporte y me gasté 28 euros no engaño, 28 euritos está genial y pues eso, que me parece que está súper bien me voy a la zona de primor, voy a vaciar la bolsa vacío la bolsa para saber lo que compré os voy a enseñar, ya grabé hace unos días el vídeo de mis regalos de navidad pero ahí tenía muchísimas cosas de primor y os la he metido también aquí para enseñarlo todo junto para quien no viese ese vídeo pues enseño todo lo que es de primor me compré esta esponjita de aquí lo primero, de microfibra es de la marca Velvet tenía que pasar de la musiquita vale pues eso chicas compré esta esponjita de... para aplicar el maquillaje es de terciopelo de microfibra y pone que ahorra maquillaje pues eso que es para que no absorba tanto la esponja normal le absorba un montón de maquillaje y esta al ser de microfibra la probaré pone que menos su precio normal es de 5 euros y en primor salió a 3,99 así que me pareció que estaba genial de precio y venía así en su cajita esta está muy cuqui más cositas que me compré este día que fui me compré esta esponjita de aquí de W7 en productos terminados y productos favoritos os hablaré de las esponjitas porque tengo un montón en la bolsa de productos terminados porque las voy a tirar así recién compradas porque son súper duras esta de W7 me parece que va a ser mejor es de látex y esta de Velvet también quise probarla porque tienen pinta de que van a ser de las blanditas pues eso una costó 3 euros y pico 3,99 y la esta de aquí costó 2,99 entonces voy a probarla a ver si son de las blanditas y luego lo digo por allí una cosita que vi que me encantó me encantó y me lo quise traer son estos dos huevecitos de aquí súper cookie uno en rosa fucsia y el otro en rose gold así como doradito me encantan esto es para guardar la Beauty Blender cuando está mojita y que no se pues no empiecen a crear vida propia dentro de la esponja y se airee por eso tiene esos agujeritos esto funciona dándole la vuelta por ahí coges tu esponjita y luego lo vuelves a cerrar y se te queda ahí guardadita también si la echan un necesero o algo pues no te va la esponja soltando maquillaje y manchándote nada y me parece que está genial el precio recomendado de estos huevecitos son 2,99 y en Primor sale a 1,99 y esto una vez que pues tenga yo mi tocador de maquillaje para tenerlo así en el tocador puestecito y usarlo rápidamente no se ven tan feos y mirad que preciosidad me traje uno de cada color pues para diferenciarlo si tengo una de pues eso si tengo una de del correcto y la otra de maquillaje pues para diferenciarla un poco con los huevitos más cositas las esponjitas que me regaló el bombón en los reyes son de Mua la 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 marca esta nueva que han traído en Primor no sé si he estado diciendo hasta ahora Primor pero bueno estoy hablando de Primor ¿vale? vosotras me entendéis que a veces se me va la pinza no las he probado si son más duritas o más blanditas pero pues eso ya me había comprado las otras cuando me regaló esta así que las voy a probar ya tengo además la esponja es algo que cuando ya la lleva usando pues son un par de meses ya tiene tanto maquillaje que por mucho que las las están como muy cargadas y hay que desecharlas porque ya nos estamos echando más basura en la cara en vez de maquillarnos nos estamos echando basurilla ¿qué me traje esta vez que fui a Primor y piqué? el famosísimo polvo de iluminadores Glowcomotion de W7 y me parece me parecen súper bonitos tienen una fama increíble los voy a abrir porque esto es que lleva sus pegamentos y sus cosas muchas compis de aquí de Youtube pues lo habían recomendado y y muy bien este creo que no sé si sale a 250 o a 2,99 no me hagáis mucho caso a ver si puedo abrirlo porque esto es que viene bien cerrado el packaging es allí es así trae su son polvitos iluminadores te sirve para echarte a mí me gusta echármelo aquí en el centro del ojo o de pues eso vamos a probarlo ya que estamos aunque sea así con el ojito con el con el dedito wow me encantan así no sé si lo podéis apreciar pero son geniales así que para aquí el centro del ojo a mí me gusta echarme mucho iluminador o sea no mucho en grandes cantidades sino que me gusta que es una rutina que tengo que es lo mismo que me he hecho el rímel que es imprescindible pues me gusta echarme mi iluminador así que esto lo pondré a prueba pero tenía muchísimas ganas de tenerlo más cositas que me que me dio mi gordito en Reyes fue el lipstick este de mate que no lo he probado todavía no lo he abierto pero tiene muy buena pinta en tonito rojo y me regaló este que estoy lo que pasa es que tengo como 5 máscaras de pestañas usando las a la vez y no quiero que se me sequen entonces esta no la voy a empezar no puedo decir si es más buena o más mala esto también me la regaló el bombón para Reyes es la de Maybelline Total Temptation y tiene muy buena pinta pero no la quiero empezar hasta que no gaste alguna porque es que tengo 5 a un anda así que para que no se me sequen porque no me da no me da la vida para gastarla luego las toallitas de Nivea salen a 1,50€ están genial de precio pone que es para piel seca y sensible y la verdad es que desmaquillan bastante bien llevan 0% de alcohol y están genial para pues cuando te tienes que desmaquillar así rápido yo me suelo desmaquillar bien con mis jabones mi mi foreo y tal pero cuando te vas de viaje y eso o cuando una noche no tienes ganas porque hay noches que no tenemos ganas ni de mirarnos y te quieres acostar rápido pues te pasas tu toallita y genial de la marca Mua la toallita esta para limpiar el rostro no sé cuánto vale porque esta también me la regaló el bombón para Reyes y esta me parece súper útil son pastillitas pero es toallitas desmaquillantes las mojas y se agrandan son como de telita se ponen grandes y ya te quitas el maquillaje traes ya su producto su jaboncito trae 6 pastillitas y estas para llevarlas en el bolso me parecen que son súper útiles y súper prácticas y más cositas de otros regalitos fueron esta piruletita de gomas del pelo que me parece súper mona y súper bonita para cualquier regalo le añade esto y es que le da el puntito súper cuqui súper bonito y el labial de pórpora porpita este me lo me lo regaló mi cuñi creo que vale no sé si 2.90 no me hagan mucho caso pero menos de 3 euros seguro es el número 8 el fucsia número 8 y me lo he probado es bastante mate pero no me acaba de convencer no sé si es el color que es súper súper fuerte o que la textura es demasiado demasiado seca y deja como grumitos que te los tienes que poner muy bien porque si no se queda como grumitos apalmazados y poco más luego me dieron de comprar tantas cositas pues las típicas muestritas estas de Dior de Bulgari en fin las probaré y ya está chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que así espero que os haya gustado pues os enseño rapidito las cosas y no se alargan en el tiempo y si algo os gusta pues están en tienda que que no seáis tontas y que aprovechéis las rebajas para comprar fondos de armario básicos cosas que siempre te hacen falta ropa interior sujetadores cosas pues eso que en temporada cuestan bastante más caras un buen abrigo una buena blazer cositas unas buenas botas invertidas en unas buenas botas unos buenos zapatos de piel siempre recomiendo estas cositas en rebaja y pues eso que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que sea así déjame dedito arriba que yo sepa que me apoyan y que quieran seguir viendo este tipo de vídeos que si no estás suscrito te invito a que lo hagas que hay el botoncito rojo que hay por aquí y si activas la campanita youtube te avisa cada vez que suba nuevo vídeo y así no te lo pierdes y que nos vemos muy pronto en el siguiente os quiero mucho sed buenas no gastad mucho las rebajas pero compra muchas cositas y nos vemos chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!